Pero bienvenidos a un nuevo vídeo de La Paisena Jacinta. Hoy la tenemos aprendiendo inglés. Esto puede ser un show espectacular. Si quieres más vídeos de La Paisena Jacinta, lo único que tienes que hacer es darle like, suscribirte, compartir el vídeo y seguirme por aquí, por mi Instagram. Dicho esto, ¡vamos para allá! ¡Aquí en los cerros tienen ventanas! ¡Aquí en la ley! ¡Me la tengo que aprender! ¡Voy a buscar trabajo y mirar tu casa! ¡Voy a buscar trabajo y mirar tu casa! ¡Limpiando luna, vendiendo fruta! ¡Voy a comenzar! ¡Limpiando luna, vendiendo fruta! ¡Voy a comenzar! ¡Ya lo conoces con la capital! ¡Ay, mamacita! Tiene malas! ¡Ya lo conoces con la capital! ¡Tiene malas! ¡Aquí en los cerros tiene ventanas! ¡Aquí en la ley va bailan las aguas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayy! ¡Qué feo que soportas tanta hambre! Hace tiempo que no me lo como nada Ay, como me provoca Comerme un cuicito Chantado Que rico Hace años que no como nada ¿Se oye bien o qué? Vamos Ah, mira, hay que comerse un cuicito Así sí todo Como yo, en mi vídeo Si no lo has visto, voy a verlo ¡Cabejo! El cuicito que acaba de meterse en ese hueco ¿Cómo? Esa es una rata Esa es una rata, tío Oiga, ¿qué está haciendo ahí? Aquí, te estoy esperando, p****** ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando? Ya, tú sal nomás, tú no preguntes Sal, aquí, que me muero de algo te quiero comer Ya, ya, levanta ya Yo estoy acá afuera, cerato, que cosa que sal, 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 ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primera vez que veo un cuicito tan grande Tú debes ser el cuicito del cuicito ¿Qué papá, ni qué papá de cuicito? Yo soy acá el jardinero, pues, el que cuida el parque Y acá no hay ningún cuicito ¿Qué tienes? ¿Cómo que no hay ningún cuicito, señor? Yo acabo de ver que se ha metido un cuicito ahí Me lo prometo, así, señor, se ha metido ahí Me lo quiero comer Acá deben crear cuicitos, deben crear cuicitos ¿Cómo me vas a ofender así? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, qué te pasa Hostia, cuatro patadas Hostia, la paisana Abusan porque ven mujer indefensa Como me ven medio simpática Me lo voy a retirar de acá Bien manioso había sido Hostia, mi jardinero Compro botellas, ropa, zapato, botellas Botellas, botellas ¡Ay, carajo! El tío está flipando ¿Qué estarán haciendo esas chicas? ¿Qué están haciendo esas chicas? Seguramente están haciendo cola para que les den su cuy Les voy a preguntar A ver si así aprovecho A lo mejor puedo comer Este señorita vas a disculparse Disculpa ¡Ay! Este señorita ¿Qué están haciendo? ¿De qué? Estamos haciendo cola Estamos ¡Qué gracia! ¿Para qué va a hacer usted más cola? Con tremenda cola Que se lo maneja pepa Yo me refiero a que estamos haciendo cola para conseguir trabajo Ah, para conseguir trabajo Ah, entonces Tremenda cola, eh Para conseguir trabajo, señorita Uy, pero eso va a ser bien difícil, ¿eh? Porque para el puesto de secretaria Están pidiendo muy buena presencia Ah, sí, pero sí, pero tú Sobre todo tienes buena presencia Pero para trabajar en la avenida de equipo Oye, ¿se lo acerpa? Ah, sí, te lo acerpa ¿Pueden acercarse, por favor? Sí, señorita ¿Qué me decía aquí? Para que se lo sepa Yo tengo bastante experiencia como secretaria Ah, está bien, señorita O sea que tú Has debido de agarrar bastante De esas formas cilíndricas Para que voten sus cosas blancas Oye, ¿qué está diciendo Paisán insolente y gorda? ¿Cómo? Oiga, señorita Me estoy refiriendo a esos correctores Que utilizan la secretaria Para borrar ¡Oh! Acaba de hacer un chiste Acaba de hacer un chiste Yo pensando mal, como siempre Pero acaba de hacer un chiste ¡Qué cabrona, tío! Blanca, ¿y vota? Ah, ya, sí Me parecía haber escuchado otra cosa Ah, sí, pues escucha bien ¿Es la que sigue? Sí, es la que sigue Señorita, disculpa ¿Qué cosa piden aquí? Currículo Bien, no se preocupe Nosotros le vamos a llamar Ya, muchas gracias Señorita, disculpa Falto, Pí, Dios Me tocó Ay, lo sentimos Ya no hay vacantes Para el puesto de perro guardián Además Solamente recibimos perros con pedigree No perros chuscos Oye, puta, chusco Será el que... Oye, puta, la llamada ¿Cómo vas a ofender? Si he venido a pedir El puesto de secretaria Pues, ¿cómo me vas a ofender? Perdón, señora La confundí Dígame ¿En qué la puedo atender? Si, Pí, quisiera, Pí O sea, de la secretaria Quiero ser O sea, ¿por qué han estado así? Secretaria Sí, para eso, Pí Dígame ¿Tiene estudios? Este, sí, estudios, sí Tengo, señorita, estudios ¿Ah, sí? Claro, píste ¿Y dónde ha hecho sus estudios? Este, bueno, en realidad Yo no he hecho estudios, señorita Me lo han estudiado a mí Porque pensaban que yo era el eslabón perdido Entonces, me lo han estudiado así A fuerza me han agarrado Y me han estado investigando Y me han estudiado A ese sitio de estudio no más tengo, señorita Bien, bien, bien ¿Sabe taquigrafía? Este, taquigrafía, sí, Pí Este, es que, es que, es que, es que, es que... Es que, es que, es que... ¿Qué es que significa taquigrafía, señorita? Bueno, taquigrafía es un método de escritura rápida En el que se usan símbolos Todas las palabras que terminan en grafía Significan algún tipo de escritura o representación de algo Como taquigrafía, caligrafía, etcétera, etcétera, etcétera Con razón, a mí me lo han jalado en un curso de radiografía, pero si hubiese sabido un escrito nomás de frente encima de lo asisto, señorita, no sabía que, señorita. Ahorita recién me acabo de entrar. Ay, 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 esta paisana que graciosa. Sí, bien. Bueno, dime, paisana, ¿sabes mecanografía? Ah, eso sí, señorita. Mecanografía, sí, yo soy muy bueno, ¿eh? Caminando así por la calle, en la pista nomás, ahí sí, todo hago, señorita. Un mismo, todo lo hago así, señorita, rapidito nomás. ¿Quién lo hace? ¿Dónde? En la calle, P, lo hago así, nomás, como esto. Mira, la mecanografía se hace con una máquina de escribir. Ah, tú lo harás con una máquina de escribir, pero yo eso lo hago así nomás, natural, que salga nomás mi cacografía, entonces ahí me limpia. ¿Está hablando de su caca? La mecanografía se hace con una máquina de escribir y sobre un papel. Está bien, P, pero yo el papel lo uso y es capaz que no me voy a limpiar. El mecanografía que escribí. ¡Cállate! Yo he dicho mecanografía, no esas cochinadas que estás diciendo. ¿Qué cochinadas? Yo te lo he entendido, señorita, entonces como es sinónimo singular imperfecto de la perfección utilizada en lingüística, entonces se verás confundido. Ya, 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 paisana, no me enredes más, mira. Para este trabajo solamente se necesita saber inglés. ¿Tú sabes inglés? No, no sé inglés, señorita. Ay, pues mamita habla así, regresa cuando sepas inglés, ¿sí? Che, 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 che. No entiendo cómo aquí en el Perú para trabajar te piden que sepas inglés. Si eres piruano, ¿cómo vas a exigir que sepas inglés, pi? No entiendo este país, ¿cómo me van a decir? Yo tampoco lo entiendo por qué quieren que hable inglés si estoy de España. ¡Ay, oye, ¿qué pasa? Cuidado bien, señora, ¿cómo me van a decir que tengo que saber inglés? ¿Cómo me van a decir, señora? Ya, 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 paisanita, a ver, a ver, ya, calma, calma. A ver, dime, ¿por qué estás molesta? Es que, señora, he ido a ver un trabajo y... Sí, sí. ...señora, me han dicho que tengo que saber inglés, señora. ¿Yo de dónde voy a saber inglés? ¿Cómo van a decir, mi señora? Ay, sí. Seguramente me voy a Estados Unidos, me van a decir que aprenda aquí. Ay, ya, mira, mira, hijita, tranquilízate, tranquilízate. Mira, yo te voy a explicar. Mira, lo que pasa es que con esto de la globalización, todo el mundo está interconectado, hijita. Este, no, disculpa, señora. Sí. A lo mejor tú, como lo eres así, mañosa, te interconectas con todo el mundo. ¿Qué? Pero yo me interconecto conmigo, a saber esto, no más, no, con todo el mundo. Hostia, tía. Ya, 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 paisana, mira. Yo me refiero a que en esta época, todo el mundo está interconectado. ¿Por qué la paisana siempre lo tira a los sexuales? Es increíble, en verdad. Siempre lo tira a los sexuales ya. Conectado, ¿ah? Y el idioma universal va a ser el inglés. Ah, sí, sí, pues, señora, debe ser perú, es que... Claro, molesta, pi, señora, porque, mire, yo para venir a Lima he tenido que aprender el español, ya. Entonces, ahora, para trabajar en inglés, después, ¿qué me vas a pedir? No es justo, pi, señora, no es... Ay, hijita, ya, cálmate, cálmate, no reniegues, hijita. A ver, ¿cuál es tu nombre? A Jacinta, mía, mía. Ay, Jacinta, qué bonito, ¿no? Hombre, Jacintita. Mira, Jacinta, yo soy la dueña de una academia de inglés. Y te voy a regalar una beca para que aprendas el idioma de Shell. No, señora, es que, inglés sí quiero aprender, pero ese p*** no lo quiero conocer. A lo mejor me lo va a querer violar. Jacintita, bueno, mira, aquí tiene la dirección. Me buscas y en ese mismo instante empiezas tu clase de inglés. Ojo. Acá dice, rebobinado, dice. No te preocupes, Seri. Bueno, y también, rebobinado y la academia de inglés, pues, hijita, claro, aquí está abajo, ¿ya? Ahí está mi nombre y la dirección, ¿ya? Sí, que te lo querías burlar, sí. ¡Cajado, hijita! Mira, me buscas y en ese mismo instante empiezas tu clase de inglés, ¿ah? Ya, señor, está ahí, está ahí, ya, 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 no te preocupes, ya, 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 ya. ¡A lo miró, Víctor! Buena gente había sido la c*** esa. Ahora que voy a aprender inglés, entonces ahora sí voy a poder trabajar. ¿Lingüisqui? ¿Esto qué zona de Lima es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Porque tú eres becada ¿Cómo becada, señora? Pero yo hace tiempo ya he sido becada Espera, espera, espera ¿Cómo que hace tiempo ha sido becada? O sea que antes ya te habían becado No, no, es que Porque nosotros los pobres Como vemos la comida Ve cada semana Cada semana Ay, Jacintita, mira, mira, hijita Aquí no te vas a preocupar, hijita Porque aquí, en mi academia lengüisqui El inglés te vendrá fácil ¿Cómo que me vas a adentrar fácil, señora? Tú no me habías dicho que era prostiflo, mi señora ¿Cómo fe? tú debes de desrespeitar A ti abarra 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 Siempre el tígalo sexual, eh Calma, molecita ¿Cómo me vas a adentrar, mi señora? Cucita, cita, por favor Oye, por favor, calma, calma Mira, lo que yo te quiero decir Es que de aquí Vas a salir hablando como una verdadera hija del tío Sam ¿Cómo del tío Sam, señora? Hija de mi tío ¿Cómo voy a ser mi madre? Tendrá que casarse con su hermano Esto es una depravación, señora Además yo no tengo ningún tío Sambo, señora ¡Hijacita no es tío Sambo! Es tío Sam Es el sujeto que personifica al gobierno de los Estados Unidos ¿Has entendido? ¿Qué es que dice? ¿Qué es que dice? Sí, 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 sí Bueno, bueno, ¿sabes hijita? Mejor nos vamos a la sala de clases, ¿ya? Para que empiece de una vez Ojo, ojo, empieza la clase ¿Ah? ¿Ya? ¿Está tranquilita? Este librito periódico ¡Ay, el librito también! Mira, aquí, ¿ya? Bueno, bueno, hijita, así que vamos Ya, sí, señora, este lapicero ¿Lapicero? Ya, tratándose de fijas cintas y para que seas una buena alumna ¿Ya? Ahora sí, vamos ¿Foldes? 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 Bien, alumno El profesor disculpe que interrumpa sus clases Pero quiero presentarle a una nueva alumna ¿Ah? ¿Una nueva incorporación? ¿Un fichaje en el mercado de verano? ¿Qué pasa, por favor, Jacintita? No, aquí nomás, señora, aquí nomás Por favor, Jacinta Este es el salón de clases A lo mejor se van a burlar Ay, cómo se van a burlar, hijita Pasa, pasa Por favor, alumno ¿Qué pasa? Ya, Jacinta Jacinta, por favor, pasa y quita No pe, viste que se está burlando No, no, no Se han alegrado porque eres una nueva compañerita ¿Qué se han alegrado? Claro, hijita, pasa Bueno, profesor Mire, Jacinta Ha ganado la beca aquí En la Academia Lengüeski Así que la dejo para que usted la vuelva una experta en el inglés Bueno, bueno Así que me voy, Jacinta, tranquila Toma asiento No, no te vayas, señor No, hijita, por favor No, aquí te van a querer mucho Ya, 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 toma asiento Y permiso, profesor Bueno, alumnos Hasta luego Sí, señor Jacinta, sit down No, es que yo no soy down, señor No, disculpa, no, soy down No, yo no te he dicho que eres down Yo te he dicho Down Sit down Está bien, pe Si me estás diciendo Sit down Quiere decir que sí O sea, que sí soy down No soy down Te digo yo, señor No, Jacinta En inglés sit down Quiere decir Siéntese Ah, pe, habla bien P********* También Habla bien, le dice Más claro Más claro Que ese sentido P Porque Ojo P********* Ojo, eh Bueno, antes de comenzar La clase Voy a presentarme Ante la nueva alumna Este My name is Henry ¿Qué has entendido, Jacinta? ¿Cómo, señor? Este, o sea He entendido ¿Tú, pe, quieres c******, pe, claro No, my name, my name, Jacinta? ¿Qué es? My name Claro, pe, mamé, lo estás diciendo No Se sobreentiende, pe, señor ¿Cómo, pe? My name Quiere decir Mi nombre ¿Cómo, my name? Ah, no, pe, my name Vienes de decir Ney, ney Ney es tu marido De paso aprendemos Sí Poco, eh Pero vamos a aprender algo Ya, igual, pe, nombre De c******, señor Man, me Es que dice eso, eh Bueno Para hacer la clase Más llevadera Y más sencilla Vamos a usar Nombres de canciones En inglés Por ejemplo Hay una conocida canción De John Lennon Que se llama My Gays A ver, Jacinta ¿Qué quiero decir Con My Gays? ¿Cómo me vas a decir Este, pe, c******? ¿Qué quieres? Que te meto una cachetada Ahorita Claro, pe, ¿cómo vas a venir Así a insultarse? Porque uno viene De cien primero Entonces crees Que uno es una mujer En defensa ¿Cómo me vas a decir Que mi madre es gays? ¿Qué ha dicho? My gay My gay Ha dicho, señor Y me ha señalado ¿Qué quiere decir Que me quieres insultar, c******? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡San! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! No me vas a decir ¿Cómo vas a meterse Con mi madre? Mi madre Es lo más sagrado ¿Qué sabes? No ¿Cómo eres c*** ¿Crees que todos son c*** Como tú? ¿Cómo estás? ¿La llaman a cabrón? My game significa Juegos de la Mente. En inglés es Juegos de la Mente. De frente, dime Juego de la Mente. No me estés c***o con my game. Así me cojones. Vamos a seguir con la clase. Si yo digo Broken Arts, ¿qué estoy diciendo, Jacinta? Ya, pero si tú mismo te estás confirmando que eres c***o, pues, señor, que dices Broken Arms, entonces quiere decir que eres broca y que no se te arma. Ay, pero ¿de dónde se ha traído este elemento? Broken Arms significa brazo roto. Pues con lo mismo, pues, señor, quiere decir que estás todo roto, entonces eres c***o, señor. Imaginaros, sois el profesor, viene una nueva alumna. Vosotros la ayudáis, la intentáis, bueno, que se incorpore en la clase, que aprenda inglés, ¿no? Y todo el rato, aparte de que no tiene ni idea, se piensa que la estás insultando, te pega, te llama cabro. Es un show en La Paisana, es un show. Sabía que este no me iba a decepcionar. Sabía que este vídeo de inglés no me iba a decepcionar. También os digo que soy yo, ¿eh? En La Paisana. My name. Tú que acabas de llegar y que tienes muchas ganas de aprender, de dominar el inglés, ponte de pie y repite, a ver, ¿qué quiero decir con I put semen in your c***o? También coger unas frases, tío. I put semen in your c***o. Voy a poner semen en tu c***o. ¿Qué son unos genios, tío? Pero, pero, quiero volver a... ¿Qué quiero decir con I put semen in your c***o? Este se parte el c***o, ¿eh? Fijaros que este tío se parte el c***o, ¿eh? Mira, mira. ¿Qué quiero decir con I put semen in your c***o? ¿Cómo me vas a decir eso, señor? A mí el único que me hace eso es mi guasabesto, ¿ya sabes? ¿Cómo te vas a decir eso? Hostia, le ha tirado el pelo y todo, ¿eh? Tiene fuerza, ¿eh, Jorge? Ay, cómo le estará yendo a Jacinta. Ojalá que aprenda el inglés rápidamente. Ay, pero no debo preocuparme, porque aquí, en mi academia lenguística, todos aprenden en forma veloz. Uy, ya no demora el representante de la universidad de Oxford. Ay, va a venir a evaluar mi academia. Y así obtener la representación oficial en el Perú. Jacinta le va a destruir la academia. Madre mía. No, 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 no puede ser, hijita, no puede ser. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el salón de clases, hijita? No, señora, es que el profesor suyo es un depravado, señora. ¿Qué cosa? ¿Pero qué cosa está diciendo Jacinta? Sí, señora. El profesor Henry del Poteito es una persona de... Del Poteito. No, señora, c***o, señora. C***o, encima, doble filo, señora. ¿Pero qué? Me ha dicho que me iba a poner su colchilada en mi detrás. ¿Aquí? No, 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 no puede ser, hijita, no puede ser. Además, el profesor Henry del Poteito se ha grabado en Cambridge. Si pe cabrish ve por eso puro cabrish, Andrés. Puro cabrish. Por eso le digo pe cabrish al señor. No, hijita, estás muy equivocada, hijita. Mira, ¿sabes qué, mamacita? Mira, yo voy a averiguar lo que ha pasado, ¿ya? Ya, señora. Y tú me esperas aquí tranquilita, ¿ya? Ya, 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 pero tranquilita, no te vayas a mover. Ya, está bien, señora, no te vayas a preocupar. Auxito nomás, me voy a quedar. Solita me queda. Voy a aprovecharse para sentarme allá, pero siempre he soñado con sentarme allí. ¡Hostias! ¡Ay, qué lindo! Me voy a sentir así como si jueces P. La directora, P. Que dice... Va a venir ahora el tío, va a hablar con ella pensando que es ella, le dio algo en inglés, le va a pegar y ya toma por culo, ya verás. ¡Qué gracioso! ¿Quién se iba a imaginar, P. que el profesor de inglés iba a ser p***o? Ojalá nomás, P. que en todas las academias no sea así, porque si no voy a tener que volverme chito para aprender. Voy a hacer como que hablo por teléfono, así, por jugar. Estoy todo así como que soy P importante, P. Aló, este... Por favor. Y tendría que evaluar a los alumnos personalmente, señor. Sí, sí, por favor. Si habla la directora de la academia, sí. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Hostia puta, Yuka, tío! Es que, tío... Tercera vez que vemos a Yuka hablando inglés. ¡Cuidado! Disculpación. Disculpación. Bueno, you're welcome, señor. You're welcome. Estito, sí, no... No, no, yes, yes, yes. Ya, no te vas, me preocupas. Estito, señor. Estreo. Sí, estinquilo, puedo servir. ¿Qué? Mi lady, ser representante de la Oxford University. Uy, c***o. Uy, c***o. Ya van dos c***os, seguramente. C***o, no me he dado cuenta. Por eso, si me están pegando los c***os. Este, señor, mira, disculpa, yo me caracterizo así por ser muy sincera. Entonces, ¿sabes lo que ha pasado? Que aquí ya trabaja un señor que es así c***o, señor. Entonces, ya, si usted llega a pegar, usted serían dos c***os. Entonces, ya dos c***os. No, pues, no, señor, no va a pegarse. I'm sorry, me no entender. Repite. I, I don't know, speak English. No, no, señor, no, no te entiendo, Mir. Sino que lo que quiero decir es que, no, ya hay mucho c***o acá, señor. Entonces, ya, como tú eres c***o, entonces ya hay mucha saladera, señor. Estito, lo que le decía, señor. I don't know, I don't know. No, eh, speak English. No. Ya, señor, mira, para resumir. Tú sabes lo que... Vaya tela. La paisena que en teoría no sabe, con Yuke que no sabe tampoco. Es una charla de locos, tío. ¿Qué significa esto, señor? No, no, no. ¿Cómo le explico a este c***o? Hombre que se visa con hombre, hombre con hombre. ¿Qué cosa es? Gay. Gay, qué, gay. ¿Tú cómo se dice en inglés? You. Ya, you gay, c***o, ya. You gay. You, you, you gay? You gay, c***o. No, 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 imposible, imposible, imposible. No, 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 no. Me, me ser macho men, macho men. Macho men. Sí, macho men. You gay, c***o, señor. Así, no. No, 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 no. Nevin, mirá ahí. ¿Cómo le explico a este c***o? ¿Y sabes qué? Olvídense de la representación de la Oxford University. Ya lo sabes. ¿Cómo hablaba inglés? Soy bilingüe. Uy, c***o. Estos c***o son así. Porque si tiene que decir eso en inglés no sabe, eh. La señora se va a poner contenta, P, porque he votado un c***o P de acá, que a mucha c***o no sirve, p***o. Ojo. Nuestra, Dani se ha vuelto, eh. Así se va a poner contenta. No la ha pegado, pero bueno, la he llamado de todo y se ha ido. Ay, Jacintita, ya el profesor del potato me explicó lo que pasó. ¿Ah? Todo ha sido un malentendido, hijita. ¿Cómo? Así es, Jacintita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sigue con la mariconada, es c***o. Ya, señora, este, ojalá que se ponga contenta, P, porque... Justamente, hace un momentito, ha venido un señor. ¿Ah, sí? Y entonces ha venido a buscar su trabajo, pero yo me di cuenta de mis mitos que era c***o. ¿Qué? Yo tengo buen olfato para el c***o, señor. ¿Qué cosa? Entonces, ya lo he votado, no te preocupes. Sí, sí, sí. Ya lo he votado, porque ya 2% de academia, P, y se sala, P, señora. Hostia. Sí, pero... Más bien, este, dijo que era de la Oxford, Universidad de Oxford. Dijo que era el señor. ¿Qué cosa? Sí, P, ese, he votado, P, porque ya no, P, señora. ¿Cómo vas a tener eso? Más cabrón, ¿no? Jacinta, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo, señora? Esa es la persona que estaba esperando para darnos su representación de Oxford, hijita. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Yo te rato! ¡Qué bueno! Muy, muy, muy bueno. Me ha gustado mucho.